Amados, les encantamos en un nuevo video de Bluey, bingo, si, en este nuevo video tenemos que escapar de la prisión del señor Stinky, homework, tarea, noob, me acabo de poner una foto como que soy noob, esto no puede ser, así que voy a hacer sonar la alarma de incendio y me voy a ir, me voy, me voy, así que nos escapamos de la prisión del señor Stinky en esta escuela, vamos por aquí a ver que es lo que encontré. Oh, oh, encontramos al señor Stinky, no puedes ir, te voy a esquivar, atrápame si quieres, no me vas a alcanzar, oh si, oh si, oh si, oh si me va a alcanzar, no veo nada, no veo nada, es enorme, no me deja ver, ahí está, adiós, me voy a ir, voy aquí, miren, se hace la mansión, quién es el nudo ahora, quién es el tonto, él es tú, él es tú, así que me voy, adiós, vuelvo al punto. Y esto fue muy fácil, mensaje, pero, oh, oh, ahí está el señor Stinky nuevamente, no pensé, vamos a soltar por estos pinchos, esto no estaba en los planes del colegio, no, perecéis. A ver, vamos por aquí, saltamos por aquí, con mucho cuidado, miren, ahí está la cara del señor Stinky, no perecéis. Me voy, me voy, porque él me dijo no, y eso a mí me ha ofendido demasiado. A ver, permiso, permiso, muévete. Ay, no perecéis. Ah, ahí hay un botón, no me va, bueno, si no, ya no me hubiese dado cuenta. No perecéis. No saltó. Ay, no perezco, por favor, le aparezcanme ahí, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos por aquí, perfecto, saltamos, ok. Vale, nos vamos por aquí, saltamos, perfecto. Vamos por aquí, saltamos, saltamos y tocamos el botón. Presiona el botón, lo presiona, saltamos nuevamente con mucho cuidado. Perfecto, voy aquí. Ahora, ¿quién es el nuevo señor Stinky? Díganme, díganme, ¿encuentra los dos botones? Oh, son dos botones. Pues no lo sabía. Aquí está el otro botón. Vamos por aquí. Algo me sonaba a que era muy fácil. Vamos por aquí. Sí, perfecto. Y tenemos el siguiente botón. Y ahora sí, podemos retirarnos. Permiso, que casi me empuja, no perecéis posible. A ver, vamos por aquí. Esto sería más fácil si tuviese mi hermanita. Si tuviese mi hermanita Bingo King, todo esto sería muchísimo más fácil. A ver, ¿qué tenemos por estos lados? Ah, rayos láser, rayos láser. Para mí, los rayos láser, iba a decir que son fáciles, pero me acaba de matar. O sea, justamente uno. El señor Stinky hace los rayos láseres muy difíciles. Vamos. Vamos por aquí. Perfecto. Mira. El truco está... ¡Eh! ¡What! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cómo lo pasó por aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Esos rayos láseres sí que fueron los más difíciles de mi vida. ¡Ay, ay, ay! Pues si te los pasamos bien. ¿Ese quién es? ¡Ese señor Stinky Verde! ¿Por qué hay libros con pinchos? ¿Qué es esto? ¿Qué es el colegio? ¿Ese es esto? No puede ser, muchachos. Creo que hay un secreto. Esto... En esta manera. ¿Secreto? Bueno, yo te sigo. Si hay un secreto, ¿por qué no ir por el secreto? ¿No, muchachos? ¿Por qué no ir por el secreto? Así que vamos a ir a por el secreto. A ver. ¿Qué hay por aquí? Hmm. ¿Qué es esto? Veo... Algo tóxico. Bueno. No sé qué es esto. Pero vamos a tocar el secreto. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ese señor es súper Stinky! ¡Ese señor es súper Stinky! ¡Esto no es un secreto! Era un secreto para morirme. ¡Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Ese señor es súper Stinky! ¡Me tiene su cerebro! ¡Digo! ¡Ay, no su cerebro, no su sombrero! ¡Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Que no me tape, que 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 no me tape! ¡Ay, no puede ser! ¡Me ha matado una! ¡Ese señor es un secreto! ¡Esa fue una trampa mortal! ¡No voy a ir a por el secreto! Ha sido todo muy estafación. Me voy. Me voy. ¡Ale voy! Que tal si no no me agarren eso. Prefiero ir con este señor Stinky que está por aquí. Se ve un poquito más amable. La vela se ve un poco más amable. Este señor Stinky. ¡No pede ser! ¡Muchas! Estoy teniendo demasiada mala suerte. ¡Ay! ¡No pede ser! Me morí. Y tardo mucho en reaparecer encima. Vamos por aquí con mucho cuidado que casi se me rompe el tablón. ¡Vámonos! ¡Oh oh! Me voy a tener que pelear con la señora Stinky. A ver. Dame esto. Dámelo. Toma. Toma. La librería. Loriza. Loriza. La doña de la biblioteca. ¡No! ¡No pides eso! ¡Suéltame! Pero es que comen muy rápido. No me digas que tengo que saltar todo eso. No me lo cuentes. ¡Ay! No me lo contó. ¡Ay! Le quedó poca vida como si la dejé. ¡Dame la arma! ¡Dame la arma! Vamos. 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 Que no me atape. Que no me atape. Que no me atape. Toma. 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 No me atape. No me atape. No me atape. No me atape. Te tomo ese camino. ¡Ay! Sí. Apure ver ya. Toma. Loriza. La bibliotecaria. Toma. 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 ¡Uy! Se fue para abajo. Se hundió. Vámonos. Y me voy a llevar este cañón para protegerme de cualquier señor. Bueno. No me lo llevo. Me quería proteger de cualquier señor stinky que me aparezca. Pero no me dejarían. ¿Qué es esto? A ver. Tubo de metal. Ok. Vamos a llevarme uno. Me lo llevo. ¿Y para dónde me lo tengo que traer? ¿Por aquí? ¿Quizás? A ver. Oh. Ahí lleva, supongo. A ver. Hemos un tubo de metal. Vámonos. Vamos a traerlo por aquí. Sí. Venga. Por aquí. A ver. Allí. Ok. Ahora lo traigo por aquí. Perfecto. Con mucho cuidado. Y por las dudas me lo llevo. Y me lo traigo. Perfecto. Por aquí. A ver. Ahí está. Con mucho cuidado. Por aquí. Por las dudas. Ok. Perfecto. Uy. Así me hace caerme. Vámonos. Perfecto. No traigo la vuelta. Saltamos. 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 Y bueno. No hace más falta. Presionamos un botón. ¿A dónde nos bajará? ¿A dónde creen que nos estemos yendo? ¿Creen que nos estemos yendo de vuelta? ¿Qué? Ahí no perdí. A ver. ¿Qué es esto? Estos lugares son muy guayos. Muchos. Yo no los puedo creer. A ver. Vamos a estar por aquí. Con mucho cuidado. Ok. Vamos por estos aguas. Uy. Qué feo. Se ve todo. Yo solo estaba yendo a mi escuela. Y de repente. El señor Stinky. Se puso muy loco. Y de repente estoy descubriendo que todo esto. Este lugar. Todo este colegio. Es totalmente una estafa. Muchachos. Miren ese cadáver. No pese. Miren. Mirenlo. Mirenlo. A ver. Vamos a que pase. Perfecto. No pese. Pensé que no me alcanzaba. Tuve que correr un poco más. Tuve que correr un poco más. Uy. Me apareció aquí. Vamos. 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 Ay. No pese. Es muy yapia. A ver. Tengo que calcularlo un poco mejor muchachos. Porque es muy yapia. Vamos. Le aparezca. Por favor. Ya me morí hace media hora. Pueden desaparecerme. Gracias. A ver. No sé en qué momento. Cruzar muchachos. A ver. Ahí. Perfecto. Ahí. Ahora. Crucemos. Ya pillo. Ya pillo. Ay. Casi me atrapa. Casi me atrapa. Ay. Ay. Manos mal. Ahora. Hay que saltar en gomas de lápices. Vamos. 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 Uy. Llegaré aquí. Parece que sí. Llegarás. 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 Vamos. Y una escalera de lápices. Ay. Qué feo. Qué feo que son estos niveles muchachos. Toda la presión del señor Stinky. Todo es muy malo. Miren. Aquí lo adoran. Tienen una estatua de él. Ah. No pese. No pese. Otra vez. Me voy a ver aquí muchachos. No pese. Sí. Todo es culpa del señor Stinky. Y me voy a ir de tu prisión. Vas a ver. Me voy a ir. Y vas a decir. Nada de que soy noob. Porque soy. Bluey. Y soy la mejor. De todas. Y me voy a pasar. Todo tu prisión. Así. Súper rápido. Y lo vas a ver. Y vas a decir. No. Tenía. No tenía razón Bluey. No es la más. No. Es la más pro de todas. No. Soy un tonto. Jijiji. Ay. Aquí hay un cuerpo. O sea que este trofeo no me da muy buena espina. A ver. Con cuidado. Con mucho cuidado. ¿Qué es el trofeo? Megabot. Uy. Es un superbot del señor Stinky. Y algo me dice que este es el jefe final. Toma. 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 Megabot del señor Stinky. 9000. Vamos. 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 Uy. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma. 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 No me vas a hacer ningún nadie. No. 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 Uy. Uy. Muchachos. Me tropecé en esa pared. Pero lo hubiese vencido sin que me hagan nada de daño. Y ustedes lo saben. Porque el megabot del señor Stinky es un bot. Es eso. Es eso. Es muy no. Es el verdadero bot como el señor Stinky. No importa donde salte. Te voy a vencer. Toma. 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 Soy la mejor. Tú no me vas a vencer. Y yo me voy a escapar. La detupición. Me voy. Me voy. Miren. Vamos. Voy a usar esto para que no es súper rápido. Vamos. 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 Aquí hay un auto. Aquí hay un auto. Vamos. Vamos. Soltamos. Me voy. Me voy. Y ahora. ¿Quién es la noob? Señor Stinky. Blue. Es la más pro de todas. Miren. Miren. Ahí está el señor Stinky. Ahí estoy yo. En la victoria. Porque somos las mejores. Las mejores que se han podido pasar en este hobby. Hemos derrotado a señores Stinky muchachos. Sí señor. Sí señor. Vamos a tratar de ver una súper ya pido mía. ¿Quién es el nuevo ahora? ¿Quién es el más grande señores? Stinky. Nuestro nuevo juego. En la escuela malvada. Puedes no. Si quieren que escapemos de una escuela malvada. No olviden dejarse un like y suscribirse. Muy bien. Para más videos como estos. Adiós.